El músico francés Está influenciado mucho por la pintura, por el impresionismo Es una pieza que, bueno, el impresionismo obviamente se da mucho en la pintura Pero en la música también se da, ¿no? Como decir, aunque en la música no existen los colores Lo que hizo Eric Satie es las marcolas a través del sonido Entonces la siguiente pieza es la nociana número uno Que originalmente es para piano Pero el músico francés hizo la transcripción para guitarra De Eric Satie, la nociana número uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!